Mariana Llegros 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 Sabes que se van a encontrar y el público es como muy abierto a dejarse sorprender y no verlo con tanto prejuicio. Claro. A nosotros como banda argentina, a tocar en Argentina o en Brasil o en Latinoamérica es como que ya te tienen como encasillado, también ellos conocen más de qué trata nuestra cultura, nuestra música, en cambio en Europa, por ahí es como que se dejan llevar por lo que les vas a presentar y bueno. Y lo disfrutan. Lo disfrutan muchísimo, sí, sí, sí. Qué bueno. De hecho, bueno, tenemos un par de chamamés que a la gente les encanta y que no saben ni cómo bailarlo, ni de qué se trata, ni cómo se pronuncia. Cuando me hacen notas me dicen chamané, como que no lo saben porque no lo conocen, pero están súper interesados en saber de qué se trata, o cómo es el ritmo, o de dónde es su origen, como que les interesa mucho. Claro. ¿Y qué te traes de la gira, además del cansancio, y de todo el éxito? ¿Te traes algo en especial, te dejó alguna cosa así, te movilizó algo en particular? Y todos los recuerdos del mundo me traigo, así como que cada gira, cada día, cada noche es una aventura para nosotros, porque bueno, es vivir constantemente, yo pienso, como un cumpleaños, para nosotros es como estar, nada, de fiesta todo el tiempo, porque si bien laburamos mucho y tenemos que, físicamente es muy duro vivir de tour, porque bueno, es sacrificado, tenemos que levantarnos muy temprano, tenemos que quedarnos trabajando hasta muy tarde, a veces un concierto termina a las 3, 4 de la mañana, y a las 5 tenemos que salir a tomar el avión, y después llegamos y probamos sonido y hacer otro show esa misma noche, y uno se va desgastando mucho, pero bueno, siempre como que vivimos cosas súper fuertes, como que ya estar en Portugal, donde llegás y te hablan en portugués, y la gente tiene como, nada, ya una vibra diferente a, no sé, a España, donde llegás y hablan tu idioma, y si viene por suerte alguien que habla nuestro idioma, entonces entras como en ese mundo, y después volvemos a Francia, donde la gente nos reconoce, y es todo un mundo ahí, entonces como que cada ciudad o cada país es como, tiene su energía propia, y bueno, y lo vamos viviendo ahí como podemos. Sí, y contame, ahora que llegaste y que estás grabando, los temas que estás grabando se fueron componiendo... Y los temas sí, o sea, ya son temas que ya los venimos tocando durante todo este año, o sea, desde junio más o menos en adelante, que empezamos a armarlos, desde acá, Quincoya, que es el productor, y Daniel Martín, que es el otro compositor, cuando vine, estuve acá en mayo, pudimos armar más o menos todo, y ellos nos iban mandando desde Buenos Aires toda la información, y vía internet, las pistas y eso, para que nosotros vayamos tocando luego en los shows, y la verdad es que por suerte ya es como que la mayoría de los temas ya están súper tocados, y como que los recontra conocemos, entonces eso está bueno, porque bueno, ganamos mucho tiempo también en... No tenemos que, bueno, escucharlo y escucharlo para ver cómo hacerlo funcionar, sino que ya venimos trabajándolo hace mucho, ¿no? Claro. ¿Y cómo se llama el disco? ¿Tiene nombre ya? Todavía no, no, tenemos como varias opciones, y ya supongo que dentro de poco vamos a definirlo, todavía no lo tenemos claro. Nos faltan un par de temas también, entonces como que tenemos que esperar a ver si de repente aparece un tema nuevo y ese es el nombre, y entonces, bueno, tenemos que esperar. Sí, bien. Bueno, Marian, felicitaciones por todo esto que estás haciendo, es un placer realmente verte cómo te estás yendo tan, pero tan bien y cómo estás triunfando, y bueno, nada, espero que además de grabar, te hagas un minutito, que nos veamos, y que aproveche que es el momento de descansar, porque ya después otra vez la gira es agotador. Sí, 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 pero bueno, ahora tuve un mes de vacaciones en noviembre que paramos todos, así que estamos bastante pesquitos, ¿viste? Por eso necesitamos como parar para que la voz esté bien y grabarlo, así que estamos relajados por ahora. Perfecto, bueno, me alegro. Bueno, Marian, te mando un abrazo gigante, y con esto, bueno, estoy ya cerrando el programa, así que ahora vamos a escuchar un ratito de Viene de Mí. Ah, buenísimo, bueno. Bueno, beso grande, mujer. Dale, te quiero, chau, chau. Igual, chau. Besitos. Yo no bailo la cumbia, abandono el suelo y me entrego al aire que vas dejando Yo me convierto en tu deseo Yo no rompí el cristal, fue la luna roja La roba y se lo fueron